A raíz un poquito del Valencia que se pone en contacto con Nacho y me lo comunica, dice que podríamos hacer algún símbolo del valencianismo y al final coincidimos todos que el mayor símbolo es Españeta. Nos pasó hace un año con Dovia que tuvimos la suerte de poder ir a Mestalla al campo y terminar el tatuaje allí. Y esta vez la intención es acudir a Mestalla y terminarlo también un poco en homenaje a Españeta. Para mí significa lo que en su momento me inculcó mi padre, el sentimiento y el amor por el Valencia. Es para toda la vida pero demuestra el sentimiento y el amor por un escudo que al final es lo que sentimos los aficionados. Ha estado presente en varias ocasiones. Yo tengo una anécdota yendo con mi padre a la ciudad deportiva, Españeta chiándole al pío Joya Mendieta y escondiéndose por los coches para que los otros se giraran. Al final son pequeños detalles como ese lo que le hacían ser tan querido dentro del vestuario y con la afición. Vino hace unos meses también. Su ídolo de toda la vida era Aymar y además también es el mío. Entonces cuando me lo propuso dije adelante. El club ha tenido muy buenas iniciativas, ha portado también bien con la familia. Arias ha estado también muy presente y al final creo que es lo mínimo que se merecía, como símbolo del Valencia. El sentimiento y lo que quiere Salva Valencia se impone a los ratitos de dolor de la camilla. La verdad que es impresionante el trabajo que ha hecho Ignacio y sobre todo la gran voluntad de nuestro querido valencianista Joshua porque inmortaliza prácticamente a Españeta en su cuervo. Eso es un mérito tremendo que lo pueda apreciar y que lo va a llevar día a día con él. Yo creo que Joshua ha acertado perfectamente porque si hay gente emblemática dentro de nuestro club que los hay, Españeta es uno de ellos y por lo tanto a mí me llena de orgullo que él aplique este criterio para llevar su valencianismo a todas partes. Muy orgulloso de poder llevarlo conmigo ya para siempre. Es especial, emocionante poder estar aquí ahora mismo en tiempos de COVID disfrutando de Mestalla, de los lugares emblemáticos de Españeta y muy agradecido al Valencia.